¡Suscríbete al canal! Mataron a mi custodio preferido Y además se llevaron a mi Yo necesito que vos Entres en el penal De San Onofre Indagues, busques Y me la traigas Vos no vas a entrar como un ex policial Vas a entrar encubierto ¿Quién es el flaco ese? El nuevo Me joda esto Se llegan a enterar acá dentro de quién soy Y me agachan entre todos y me van mandando sicario Acá el chorro se vuelve más chorro Pensar que algún callercito de teatro Vas a cambiar a la gente acá A la basura que está acá dentro ¿Y una denuncia que quiera hacer? ¿Sí o no? No